¿Qué es la planeación urbana? El crecimiento ordenado de la ciudad y ha dejado en un segundo plano algo de lo más importante que necesitamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como lo son las áreas verdes. A pesar de la importancia que representan estos espacios, hoy en día en las grandes ciudades solo existen pequeñas extensiones de vegetación. Y aunque todos nos pronunciamos interesados y preocupados por nuestro entorno natural, las razones que elegimos para talar o desmochar un árbol son absurdas. Que si me levanta la banqueta, que si estorba el cableado, que porque quiero construir mi casa, que porque quiero poner un espectacular, que porque el árbol suelta mucha basura. Es momento que todos asumamos nuestra responsabilidad de hacer que esta ciudad sea un espacio más digno para todos. Por eso presentamos la ley de arbolado urbano, para asegurarnos de que el crecimiento de nuestras ciudades irá de la mano con la conservación, la protección y la ampliación de nuestras áreas verdes. Y para lograrlo, algunos de los puntos que incluye esta ley son los siguientes. La sustitución del arbolado. Ahora cuando alguien tale un árbol, tendrá la obligación de sustituirlo por uno de igual valor. Queda prohibido el desmoche o la poda indiscriminada de los árboles. ¿Cuántas veces no hemos visto a las empresas de telecomunicaciones o a la CFE cortando los árboles de manera inadecuada? Hoy esas prácticas están prohibidas y además tendrán una consecuencia. Queda prohibida la arborización con especies invasoras. Estas especies, más allá de ayudar el ecosistema, lo perjudica llenándolo de plagas. Se creará un inventario para conocer la superficie de áreas verdes, así como el tipo de especies de arbolado que tenemos. Esta ley es solo el primer paso para mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos esta ciudad. Es tarea de todos lograr que esto suceda. Por eso denuncia, exígele a tus autoridades que la cumplan. Entre todos seguramente podemos hacer que algo bueno suceda. ¡Suscríbete al canal!